No vine a decir, no puedo callar Lo que duele hay que sacarlo para volver a empezar Tal vez perdí la voluntad De hablar, de amar, tal vez algo aprendí No tuve que entender, la vida es así Todo pasará, lo puedo sentir Lo siento Tengo tantos sueños dentro de mi amada Y muchas más ahora que no estás aquí Sé que duele, pero no decirte nada Sería mucho peor porque sería mentir Y yo no soy así Me duele lastimarte Y yo no te lo di Solo quiso amarte Por eso ya me voy Existe una salida en mi vida La, 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 la... Ha pasado tanto tiempo Que ya no olvidé de ti Y de los buenos momentos Que me diste y que te di Todito te lo di Te sentí tan veloz cada madrugada Y escuché el silencio de tu corazón Pero sé que ahora ya no importa nada Y a pesar de todo te pido perdón Pues yo también te di Pues sobran las palabras La juve es de los dos Y los pretextos no hacen falta Todo pasará Existe una salida En vivir, en prohibir En nuestras vidas La-la-la-la-la-la... La, 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 la Oh, 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 oh.